Te enseño a tejer estos mitones divinos. Pesan 80 gramos, tienen dedo pulgar. Vamos a tejer en dos puntos, el puño en un punto elástico con mucha textura y el resto del mitón en un punto abanico intercalado. Usamos una aguja número 5. Estoy usando un cashmere grueso, no del todo grueso, pero bastante grueso. Y este punto, el punto abanico, es múltiplo de 3 más 1. Es decir que para tejer un cash estándar vamos a tejer una hilera de cadenas de 28 puntos. O sea, tenemos la hilera de cadenas, vamos a unir con el otro extremo, de esta forma, aquí. Y cerramos con un punto deslizado. Bien, esta colita la vamos a dejar, no la vamos a esconder. Vamos a subir con dos cadenas y en la primera vuelta vamos a tejer puntos altos o puntos varetas, de esta forma. Sin apretar, que el hilado tenga aire, completamos toda la vuelta en puntos varetas y te digo cómo seguimos. Bien, completé la vuelta de puntos varetas y me voy a unir en la segunda cadena con la que iniciamos, con un punto deslizado, de esta forma. Bien, siempre vamos a subir con dos cadenas y ahora vamos a comenzar a hacer el punto elástico que se toma. Aquí, esta vareta la tomamos por delante. Y la que sigue la tomamos por atrás. La que sigue por delante, de esta forma. Y esta por atrás. Y así, tejemos toda la vuelta, nos va a quedar esta textura. Y cuando llegamos, cuando terminamos la vuelta, nos vamos a unir en la segunda cadena, con la que iniciamos. Subimos nuevamente con dos puntos y vamos a hacer cinco vueltas de punto elástico. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y una vez que tenemos hecho el puño, vamos a seguir tejiendo el resto del mitón en este hermoso punto que es abanicos intercalados. Bien, he completado las cinco vueltas de punto elástico y ahora nos vamos a unir en la segunda cadena de inicio. Y en cada punto, vamos a subir con una cadena. Y aquí mismo tejemos un medio punto. Es decir, vamos a tejer un medio punto en cada punto elástico. Al final de la vuelta, siempre tienen que tener veintiocho puntos. No se olviden de este que está muy pegadito. Entonces, de esta forma, vamos tejiendo un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Bien, completé la vuelta de medios puntos. Entonces, ahora, nos vamos a unir con un punto deslizado. De esta forma, y a partir de aquí, vamos a empezar a hacer el punto abanico intercalado. Aquí mismo subimos con una cadena y en este mismo espacio, tejemos un medio punto. Siempre tengan como referencia esta colita. Bien, ahora, vamos a saltear dos puntos. Aquí no, aquí no. En el tercero, en este, vamos a tejer un grupo de cinco varetas en el mismo espacio. Es decir, estamos tejiendo un abanico. Dos. Tres. Y en el tercero, hacemos otro grupo de abanicos. Salteamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Salteamos, dos, aquí no, aquí no. En el tercero, un medio punto. De esta forma. Y así, hasta completar toda la vuelta, hasta llegar aquí, que vamos a tejer en este punto, el último abanico. Bien, he completado toda la vuelta de abanicos, tenemos como referencia esta colita. Entonces, nos vamos a unir. Acá tenemos el abanico con el que comenzamos, que son cinco varetas. Vamos a contar, uno, dos, y en la tercer vareta, vamos a hacer un medio punto. Y ahí cerramos la vuelta. Como seguimos, aquí tenemos un medio punto, entonces vamos a tejer un abanico. Recuerden que son cinco varetas. Tres. Cuatro. Y cinco. Aquí tenemos otro abanico, entonces, uno, dos, en la tercera, hacemos un medio punto. Y de esta forma, vamos a ir tejiendo, de la misma forma, aquí un abanico, aquí un medio punto, aquí otro abanico. Y vamos logrando este efecto intercalado. Vamos a tejer un total de siete vueltas. ¿Cómo sabemos, cómo contamos las vueltas? Tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al llegar, al completar las siete vueltas, vamos a empezar a hacer el dedo pulgar, que obviamente necesitamos realizar aumentos. Bien. Bien. Completé las vueltas hasta llegar al lugar donde vamos a empezar a hacer el dedo pulgar. Tenemos esta colita como referencia y vamos a contar cuántas vueltas hemos hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Vamos a unirnos en la vareta del medio del abanico con un medio punto. Y aquí vamos a poner un marcador o un alfiler. Bien. En este mismo espacio vamos a tejer un abanico, es decir, cinco varetas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y acá, presten atención, en el mismo espacio vamos a tejer un medio punto. Porque este medio punto lo vamos a necesitar para en la próxima vuelta hacer un aumento. Entonces tenemos un medio punto acá, cinco varetas y un medio punto, todo en el mismo espacio. Seguimos tejiendo el esquema como veníamos, ¿sí? En un medio punto hacemos un abanico. De cinco varetas. Aquí un medio punto. Aquí otro abanico. Aquí un medio punto. Aquí un abanico. Aquí un medio punto. Aquí un abanico. Aquí un medio punto. Y nos vamos a encontrar aquí. Bien. He completado la vuelta. Entonces me voy a unir. Uno, dos, tres. Con un medio punto. Y aquí donde está el marcador vamos a tejer un grupo de cinco varetas. Es decir, un aumento. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Aquí. En la varita, en la tercera varita, que es uno, dos, tres. Hago un medio punto. Y se acuerdan que en la vuelta anterior, en este grupo, habíamos hecho un medio punto. Entonces, en ese medio punto, vamos a hacer otro aumento. Y se acuerdan que en la vuelta anterior, vamos a hacer otro punto de cinco varetas. Estamos haciendo el dedo pulgar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y acá, de uno, con un medio punto. Entonces, fíjense cómo va tomando forma. Este es el dedo pulgar. Y este es el resto del cuerpo de la mano. Entonces, vamos a continuar tejiendo. Ya no hacemos más aumentos. Cómo veníamos haciendo. Haciendo medio punto, un abanico, un medio punto, un abanico. Medio punto, un abanico, medio punto, un abanico. El dedo pulgar tiene tres vueltas. O cuatro. Depende cuando ustedes se midan. De acuerdo al ancho de su mano. Pero es un talla estándar. Tenemos una, dos, tres vueltas. Es decir, que vamos a tejer un total de tres vueltas. Y cuando llegamos acá, ya vamos a cerrar. Para continuar tejiendo el resto de la mano. De los cuatro dedos. Bien. Completé las tres vueltas. Acá tenemos el marcador. Donde empezamos. Tenemos uno. Uno, dos y tres. Muy bien. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a unirnos. Vamos con un medio punto en este abanico. Acá ya terminamos con el dedo pulgar. Vamos a girar. De esta forma. Y en este abanico hacemos un medio punto. Así. Entonces, yo voy a medir. Y ahí está perfecto. Y ahí está perfecto. Es decir, ya no trabajamos más sobre el dedo pulgar. Simplemente vamos a seguir trabajando toda esta parte. Como veníamos haciendo con el cuerpo. Acá ya tenemos un medio punto. Acá hacemos un abanico. Un medio punto. Un abanico. Un medio punto. Un abanico. Un medio punto. Cuatro vueltas más. Es decir, lo que yo hice acá. Una, dos, tres y cuatro. Y de esta forma tenemos terminado el mitón. Bueno, yo voy a continuar en mis cuatro vueltas. Y te muestro cómo queda. Una cosa. Aquí. Recuerden que unimos este abanico con este abanico que está de este lado con un medio punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca ahora? Acá tejer un abanico. Y así sucesivamente. Ya tenemos el dedo pulgar que era lo más difícil para hacer porque tiene aumentos. Y así sucesivamente. He completado las cuatro vueltas desde el pulgar. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, aquí en este medio punto voy a tejer el último abanico. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y me voy a unir en la tercera vareta del próximo abanico y vamos a cerrar con un punto deslizado. De acuerdo al largo de tus dedos, puedes hacer o una vuelta menos o una vuelta más. Vamos a probar este cómo ha quedado. Y la verdad que para mí está bien. Yo no le haría otra vuelta, sino que daría, para mi gusto, como muy largo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es quitar el marcador, esconder las colitas. Cortamos acá. Y de esta forma, lo que hago es esta lazada, la traigo para adentro. Y de esta forma estoy dando un cierre prolijo. Y esta colita con una aguja lenera la voy escondiendo todo por adentro. Quitamos el marcador también. Y lo mismo hacemos con esta colita, con una aguja lenera, la vamos escondiendo por adentro. Bueno, si te gustó este contenido, suscríbete a mi canal. Déjame un corazoncito, un comentario. Y un placer poder compartir estas bellezas. Poder tejer para abrigarnos, para obsequiar. Hasta el próximo momento de enero. Y que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!